8x8, tres entradas cada quien, temática libre 8x8, ¿quién parte? Parte Magazine, 8x8, tres entradas, temática libre Pero quiero ver a todos con las putas manos en el aire ¡Ah! 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 ¡Se lo damos! ¡Se lo damos! De verdad inclusive que al final yo le hago el paro Porque esta batalla inclusive te la aceptaron La diferencia es que a mí me ganaron, yo a mí no me defendí Pero a ti sí te violaron, de huevos Neta que al final de forma dada, todos conocemos la historia de estos camaradas Son los chamaquitos que con alguien se juntaban Y si no fuera por el alien, su crío no pesara nada Neta, vaya, es un pinche 8x8, cállate a la verga y mejor quítate el micrófono Cállate a la verga que ya van dos patrones y te voy a romper la madre en las improvisaciones Que me dicen que a mí me violaron cuando te tocaba a ti, ni siquiera la dudaron Pero bueno con el caldo te voy a improvisar y conejo dejo de lado Hermano con esto yo me rindo Viene el magazine con fin pero extingo Yo te parto este sábado y domingo No te sientas de clapa que tú vienes de Chilpancingo Claro que pues sí, yo vengo de Chilpancingo y represento simplemente todo el puto clataclismo Esta mierda es profesionalismo, no sabe del rap, no sabe que aquí somos los mismos Y todavía estaba mamando que era un 4x4 que yo le diera así, que siguiera el formato Al final pues de cuentas de verdad que te incomoda y si quieres pues otro 4 pues entonces meto todas Si mi hermano pero sabes que arremete te voy a dejar quemado Pues traigo un soplete, ya se está quejando esto gente Pues el niño no deja de gritar hasta que le den su juguete Ah hermano con esto, con esa alarde Voy a gritarte algo padre Esto lo debiste de usar el 10 de mayo Pues de tanto que te la recuerdan por fin verías a tu madre Bien de verdad simplemente tengo la fluidez, esa mierda la tiraron y la he tirado otra vez Que de la América mi playera es, pues odiame más, puto pero hazlo en japonés Entiendes por supuesto que mi ritmo ya te aferra, si al final pues de cuentas vengo bueno Claro simplemente represento como si fuera el portero, aquí soy Pío Herrera, pura euforia en el terreno Mira hermano yo tengo pura línea con ingenio, que sabemos que rapeando este psilo quiebra Tú te vas al cementerio, eres Pablo en el marmo, con Pedro que no aguanta la piedra Palabras con tu tente, sojete, que no va a aguantar esto que es certera Porque sabes que tú mientes, ya estás bien vejito niño, pero vuelta a la siguiente Tiempo, 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 tiempo Ese es el puto ruido para estos dos cabrones que se están rompiendo la madre Jurados a la cuenta de 3, 2, 1 Réplica 4 por 4 Tema libre, un minuto Dense en la madre chido Vientos, 4 por 4, un minuto Rappero de un rato que me suena como a rata Mi zapato se siente como zapata Hombre sin corazón, cuerpo de hojalata Hombre lobo, alvaricioso, pues te mueres por la plata Vas a darte cuenta que mi lírica comenta Represento el hip-hop y en cada lugar que se fundamenta La gente a quien clapa, me quería de vuelta Y si no es un evento, bueno, Acapulco no se presenta No mi hermano, pero sabes que soy Lebrón y la encesto Esa baratera, ahora te la contesto Que tú lo representas en algún momento Ya no lo vas a hacer, déjale a todos el puesto Tiene pues razón, este es pues mi momento Porque yo soy como el tiempo, dijo en cada momento Mi playera es de América, pero es la real Tú tienes la de Supreme, pero en serigrafía Pero sabes, los de Phoenix son factos Este niño tan pequeño, sabes que los panto Eres como una recamarista Pues me voy a tercero, perra Tú confórmate con cuartos Tiene pues razón, de verdad hay aquí pa' andar Dice este vato que me deja el cuarto lugar Debería inclusive pelear por un tercer lugar Si no ganaste el evento, vergüenza te voy a dedar No mi hermano, pero sabes con esto que lo hago Lebrón Lo voy a matar en la improvisación Eras como Amblo, tenía razón No resuelves los problemas, pero haces buen con Lebrón Quiero un puto ruido cabrones, ruido para estos dos chingones Todos conmigo jueces Todos conmigo a la cuenta de tres Magazine gana el tercer lugar banda